15 expedientes de aspirantes a dirigir el Ministerio Público, solo dos superaron la nota mínima. La nota mínima es 75 de 100 puntos, dividida de la siguiente manera. Formación académica 30 puntos, experiencia profesional 45 y proyección humana 5. Los 13 primeros punteos quedaron de la siguiente manera. Maynor Francisco Hernández Castillo 48 puntos, Henry Alejandro Elías Wilson 63, Maynor Eduardo González Méndez 61, Eliseo Rigoberto Quiñones Villagrán 53, Oscar Miguel Dávila Mexicano 51, Néctor Guilebaldo de León Ramírez 86, Darlene Apolonia Monge Pinelo 69, Jorge Luis Donado Vivar 73, Walter Brenner Vázquez Gómez 72, Gabriel Estuardo García Luna 67, Miriam Elizabeth Álvarez Illezca 56, Silvia Patricia Juárez García 65 y Consuelo Porras 90. Este martes a las 9 de la mañana continúa la reunión para analizar los expedientes de Gloria Dalila Suchiteo Barrientos y José Enrique Urrutia Estrada. Además, al no haber suficientes candidatos con la nota mínima, la comisión deberá evaluar bajar el punteo requerido para que pueda integrarse a la nómina de seis expedientes que será remitida.